...y la letra de este servidor, Germán Isaza Gómez. Así como corre el agua temblorosa de la fuente, así como la corriente que se dirige hacia el mar, vendrá la paz a Colombia desde esa roca indolente, cambiando dolor y muerte por dicha infelicidad, cambiando dolor y muerte por dicha infelicidad. Así como corre el agua temblorosa de la fuente, así como la corriente que se dirige hacia el mar, vendrá la paz a Colombia desde esa roca indolente, cambiando dolor y muerte por dicha infelicidad, cambiando dolor y muerte por dicha infelicidad. No habrá mar llanto en los ojos ni sangre por los caminos, en el rostro de los niños la risa florecerá, el agua será más fresca y más verdes los plantíos, y entre rosales y vidrios la paz o aromas será. Y entre rosales y vidrios la paz o aromas será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!